Música 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 En Puerto Rico, este que deseo de alguien que no hay vendido Para que quise que yo se quede contigo Cosita, macito, suave, suavecito, amamos de gato Un poquito a boquete, en ese deseo de mi bolsa Porque eres maldito Cosita, macito, suave, suavecito, amamos de gato Un poquito a boquete, empieza a provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Baila y goza, ¿sabes con quién, muchachos? ¡Gracias!